Todos sabemos que Televisa ya no es lo que era, en la parte económica es una realidad que esta empresa ha estado reportando pérdidas en los últimos trimestres, pues es algo público, insisto, incluso hay cifras que rondan los 8 mil millones de pesos, hay cifras que hablan de 12 mil millones de pesos, y es algo pues bastante común de estar viendo ya en esta empresa constantemente. Seguramente vamos a hallar quienes especializan en el tema de finanzas, en el tema de empresas, que podrán dar una precisión, pero también hemos notado a nivel futbolístico que al momento de hacer pública al Club América, de ponerlo en la bolsa mexicana de valores, pues obviamente uno entiende que estar público y que estén vendiendo acciones, pues está relacionado con la necesidad de un ingreso económico, sobre todo para el tema de las modificaciones que necesita el Estadio Azteca rumbo al Mundial de 2026, y es un punto obviamente trascendental, por lo cual se necesita cientos de millones de dólares para poder tener el estadio a punto, como lo requiere la FIFA. Bueno, y también resulta que Televisa, que es uno de los grupos más importantes dueños del fútbol mexicano, no solamente son dueños de equipos, son dueños del fútbol mexicano de selección, de clubes, de derechos, de transmisión, aunque tengan menos equipos en que ya no tengan multipropiedad, sabemos que el voto de ese grupo es trascendental, tan así que los últimos máximos dirigentes del fútbol mexicano, el señor Rodríguez y John de Luisa, pues eran empleados de Televisa, específicamente Televisa Deportes, entonces por eso también están ahí, y a lo largo de los años vamos a encontrar diferentes personajes muy importantes para el fútbol, para la Federación Mexicana, para FIFA y para Televisa, que han estado involucrados totalmente de la mano, porque es un negocio redondo, hacen los partidos, hacen los torneos y lo transmiten, negocio redondo, pues resulta que insisto, ya no tienen el mismo dinero que antes, y también obviamente con VIX comenzaron a comprar muchos derechos de transmisión para ser transmitidos a través de streaming, precisamente en VIX, el único que no fue adquirido es San Luis, porque ellos ya tenían un acuerdo con la marca de ESPN, con Start Plus, incluso partidos de Fox Sports eran transmitidos en VIX, y ahora resulta que pues ya no pueden seguir pagando los derechos de transmisión de todos esos equipos, entonces Tigres a partir del próximo torneo ya no va a ser transmitido por Televisa, eso es un hecho que ya no va a ser transmitido por Televisa, debido a que aquel grupo se acercó y dijo que ya no tiene el poder económico para continuar cubriendo los gastos, o la inversión que representa los derechos de transmisión de este club, mismo caso con algunos otros equipos hacia el futuro, como es por ejemplo la Chivarrayas de Guadalajara, que podrían también dejar de ser transmitidos a través de Televisa. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando que los derechos de transmisión de un equipo así superan los 10 millones de dólares al año, estamos hablando de que seguramente por todos los derechos de transmisión del fútbol mexicano, Televisa debe estar pagando al año entre 35 y 40 millones de dólares, hablando de 17 clubes entre televisión y diferentes plataformas de streaming, sobre todo VIX, obviamente es muchísimo dinero y no siempre vas a tener, pues no siempre vas a recuperar esa inversión, por eso mismo, pues no es casualidad que cuando estamos viendo un partido de fútbol en tu DN, nos encontremos un millón de anuncios, nos encontramos el anuncio de Triqui Tracatelas, del Golalazo, del Egolazo, de los colchones estos, de las 77 mil, diferentes lugares para poner dinero e intentar ganar más que existen, porque obviamente las ventas representan un ingreso importante para tratar de solventar esos gastos, y pues tampoco es un secreto que durante los últimos años se ha estado desprendiéndose de personal importante que sale a cuadro, que sale a cuadro, porque pues de alguna u otra manera dejaron de ser rentables y también necesitaban estar pues dejando de ir algunos de los millones de pesos que se gastaban en ellos, hablando de todos en conjunto, no solamente en uno, en la parte anual, e igual han intentado fortalecer algunos de sus productos importantes, como por ejemplo es el programa de línea de cuatro, como sus transmisiones, con gente como David Feitelson y como el señor André Marín. Bueno, Televisa ya no tiene el mismo poder que antes a nivel económico, pero todavía continúa siendo muy importante a nivel Federación Mexicana de Fútbol y a nivel Selección Mexicana, ¿no? Durante algún tiempo parecía que el control lo iba a tomar grupo Orlegui, hicieron un desastre con Diego Coca, con Ares de Parga, un auténtico desastre, los volvieron a quitar y volvió a entrar a Televisa a controlar y manejar todo de una manera ya mucho más pública y pues ahora parece que en teoría se están viendo los resultados a nivel Selección Mexicana. Era, mejor dicho, era llamativo que VIX en su momento tuviera 17 de 18 equipos. Yo soy una persona que tiene mucho tiempo consumiendo fútbol a través de Internet. Lo hacía obviamente durante la mayor cantidad de años mediante plataformas no legales. Te hablo de Roja Directa, te hablo de Fútbol Libre, todos estos sitios muy conocidos. Seguramente tú alguna vez observaste un partido con alguna liga de esas plataformas, de estas páginas. Hoy es cada vez más difícil dar con un enlace que realmente funcione, que realmente te esté dando el partido. Y afortunadamente existe VIX, existe Amazon Prime, existe Paramount, existe HBO, existe Star Plus, que pagando obtienes partidos de fútbol y además de un montón de contenidos. Pero el hecho de poder tener una aplicación en donde está la mayoría de los juegos, como había estado siendo VIX durante estos años, durante este año al menos, pues era bastante cómodo, al menos para mí. Podía observar los partidos a través del iPad, lo podía observar a través del teléfono, de la computadora, de la televisión y con una misma cuenta, lo cual me parecía bastante, bastante cómodo y accesible. Parecía que lo soñado era algún día poder llegar a Liga MX TV, a Liga MX Plus. Parece que no, parece que no va a ser así, que no podemos tener un producto como lo que es Apple TV con la MLS, que no podemos tener algo como el NBA Paz o como el NFL Network o como todas estas plataformas que existen y que transmiten contenido de ciertas ligas, que creo que obviamente será lo adecuado, porque tuvimos una época en donde estaba todo por sin ningún lado. Si quieres ver a San Luis, tienes que irte a ver tal aplicación, si querías ver América tal aplicación, Chivas tal. Y llegó un punto en donde ya estaba todo pues bastante unido en VIX y parece que ahora otra vez empezará a resquebrajar por este tema de Televisa y la parte económica que pues obviamente les ha estado pesando y que ya no pueden estar pagando los mismos derechos de transmisión. No sé si en algún momento van a equilibrarse, no sé si en algún momento van a recuperarlo. El tema de Tigres lo platicaba Willy González en Árgela Deportiva en Monterrey. Que parece que el convenio con el streaming que va a transmitir a Tigres es de dos años y ver cómo funciona, a ver si siguen o si no siguen. Veremos si en el futuro puede ser rentable para este tipo de aplicaciones seguir transmitiendo partidos de fútbol o si bien en algún momento que Televisa se reacomode, se reajuste, puede recuperar estas transmisiones de partidos de Tigres que obviamente el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha convertido en uno de los puntos y de los productos y de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Más allá de si es grande, si es chico, pues obviamente Tigres es un equipo conocido, es un equipo que hay personas que lo quieren ver. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que en algún momento Televisa vuelve a recuperar todo ese poderío económico que tuvieron o crees que ahora que el mercado es mucho más grande y más dividido ya no podrán recuperarlo? Yo soy Edu Torres, te invito a que te suscribas a este canal de Vende Humo CMX porque todos los días tenemos videos para ti, tenemos videos largos, tenemos shorts, tenemos debates, tenemos contenido editorial, análisis para que lo disfrutes. Este canal, si te gusta el fútbol, es para ti. Este canal, si te gusta el fútbol, es para ti.